Música 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 un saludo y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ya no Máquale que 30 días en SD, con un gobierno. ¿Qué que hacer? La media sosial. Máquale, si haganle, les hay que menos. Si es mówita la media sosial negativa, se puede negar. Si es bueno, lo que es la media sosial positiva. Máquale, llámonía, coba tierra, ¿sabes que ya? Llámonía, se van a poner a la media sosial. Bank de media sosial. Kalkulator de media sosial. TV de media sosial. Radio de media sosial. por cacaban de media social ya ni me gusta se hayan de una becapa de ruas con ella lewat media social lewat WA perceraian terjadi lewat media social ya en jaman pidan no cerai pasti jarang cerai kena apa setiap ada masalah no toho alejo meiaknya bebe no toho alejo pa cagoplo okey pa na pa ma de pa dulong pidan ngeleng si di peden pati sempaknya jangiti yang cina lo jani disubanku ini kenwa jina keblokji kenki tanggung jawab cina nunggu ni di cuci jenta lagi nunggu ni akhirnya buong cerai karena nak lincir nginya nak lincir aisyeng kau tak ada lincir iumang galang tak leseng mandasen jaman jadi setiap ada masalah unah di media social ane lo nge status ane mwani nge status ane lo nge status dulu secanggih deh dulu kau mencintai aku sekarang jangankan engkau menyapa menatapun engkau tak pernah tegel bong nengku ada apa itu gek kok gitu sih statusnya kalau banget deh pasti kamu berdengar sama suami ya ayo kita makan di luar yuk asal hadu nak bomen dunangan nak bomen kurangan dadi ajak makan dadi bama jangan berlaku ini mwani nge masih status dulu secanggih kopi kau hidangan sekarang jangankan kopi tanokan pun tak ada tegel bong nge jantuk wii kenapa wii kok gak ada buatin kopi kasihan deh wii nya ya coba wii dulu nikah magik pasti hidup wii lebih bahagia cerai kurang iyo juang akhirnya semangat seduh kopi tengah ini seduh teh petangnya seduh susu petangnya seduh bungut kurangnya seduh gitu jaman nih makanya jadi hati-hati panak-panak jadi konyang menjerapi nyingurin kucit di pesuna angkat-angkat deh angkat-angkat eh musul boleh-boleh apa dah apa apa enci ii nyingurin pesu nyingurin pesu nyingurin pesu nyingurin pesu si singan dong muda aja mau pesu karena sebuah keluar eh pesu itu bahasa nisiana keluar bojo bojo keluar apa cah si keto mnstonen jika ucap muda aja pesu jangan dong singan dong bu enci bu enci jangan wane bapak saya tidak ada mengeluhkan kamu jangan meluhkan saya saya muaninya cik enci blok cik iya cik celudok cik gemuah apa cik dena ken can jangan saya kado ngau enci bener bener jika ucap mana cipu uleks cipu cipu mbles adanya pesu cari cip mkeladan cipu pesu mkeladan apa apa pesu mkeladan tahu kan apakah apa media sosial media sosial pandangan pisau bermata dua yang berbeda media sosial ingat ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Penana que sea que tan igual? ¿Se puede ser lo mismo? ¿A ver si tiene que ser un glam? ¿Quieres que ir con el y con el? ¿Eras muy bien? ¿Lo mismo lo mismo cuando buscamos... Ah la mañana... ahí es 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 no qué eso esto qué 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 y y ¿Qué es lo que se llama? no ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? Me aqui bueno ¿No lo vamos a bojar? ¿Noương lo vamos a��lanxlogo? ¿Ya? ¿Vale? y si lo 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 los ayuntamientos e homeless ok anche no matter how much she's got it ok as le do as le dis hood el último en sí aquí ¿sí? 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 ¿qué? ya no hay algo... ¿cá? ¿cí? 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 ¿qué? ¿qué? ¿de crimes de dificultad? ¿cí? ¿qué? díaz para el río entonces ahora se ha parado porque se ha parado que hay hay y 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 ¡Gracias! 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 i se y se quiere decir, me gustó y nosinamos y nosinamos y nosinamos lo de pistas es vida es vida es vida es vida es vida yo, es vida es vida es vida tiene que ir a ser vida es vida es vida es vida es vida ¿qué? ¿Puedo dejarlo en el canal? ¿por qué te descanso ¿qué? es que hauto Oh, yera tú Adiós 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 ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿No eso lo Harvey Levin? ¿Ok, bueno, estamos juntos sí Ya estoy buscando con ella ¿De acuerdo tu agua? ¿No? ¿Qué es Sinne Cremasi, en puerta ¿Qué cheese hace? ¿Puedes hacer cremasi según tú? ¿Puedes Having cremasi en itente? y y y y y y y y ¡Gracias! ¿Misii? ¿Si okanean? ¿ Northwestando más cara estas de los convertidos? ¿Misí? Si. ¿Y a mí es I? ¿ meet up i? ¿Tónde de nuevo? Si malo x 원�imos ¿Dices no agedías en ti? ¿A fresh? ¿In 이번 vas a vi? ¡Isas metas en ti сторону! ¿Me da cuando hayan 60 y usany Mask? ¿Todo más frío según Feuer? No, aquí sí mejor ya no sugar ¿Y un montón de orgullén? Ya, esa de mira Righto Doña más que eso ¿Céndole? no, no, no. y 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